Cuarto libro de Moshe Rabbeinu, el libro de Bamidbar en el desierto. El comienzo de este libro, el cuarto libro de Moshe Rabbeinu, toma lugar con una serie de cómputos de los nombres de los hijos de Israel. Y por esa razón, los judíos, los sabios judíos que tradujeron este libro al griego, lo llamaron números, porque como vieron tantos números, hay números por todos lados, números, 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 censo, 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 llamaron números. En hebreo se llama Bamidbar, en el desierto. Es decir, lo que tuvo lugar en ese tiempo del desierto, donde estuvimos peregrinando por el desierto. Y la Biblia, la Biblia hebrea, nos cuenta de varios censos que tuvieron lugar en nuestra historia. La primera vez que aparece un censo es en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, cuando nuestro padre Yaacov entra con sus hijos y con sus nietos a Egipto. Y allí se cuenta, o sea, el número de los que entraron. Hay una versión hebrea, hay una versión que dice que fueron 75, y hay otra versión que dice que fueron 70, dependiendo de a quiénes se cuentan. Hay una versión que dice 75, otra versión que dice 70. Ambas dicen lo que es desde su punto de vista. La segunda vez que aparece un censo hecho a los israelí, se da en el libro de Shemot, donde se enumeran los descendientes de Rubén, de Shimeón y de Leví. Y también ese es un censo, el segundo censo que aparece ahí. Luego aparecen otros censos, como por ejemplo el que hizo David con su ejército en sus días. Pero el último censo va a tener lugar justo antes de la aparición de Mashiach. Cuando se escucha una voz del cielo, diciéndole a un gran ángel, no lancen esa plaga terrible que viene, hasta que hayamos marcado a los hijos de Israel en sus frentes. Ese va a ser el último censo de la historia. El censo previo a la manifestación de Mashiach entre nosotros. La razón por la cual tenemos varios censos de los hijos de Israel en nuestra Sagrada Torá es para mostrar cuán grande y cuán profundo es el amor de Hashem por sus hijos. Los hajamín de nuestro pueblo han comparado estos censos a un mercader de perlas, que tiene perlas muy preciosas y todas las noches antes de acostarse las cuenta. Una, dos, tres, cuatro, a veces que no le falte ninguna, que no le falte ninguna. Lo más interesante de todo esto es que no se trata de contar simplemente numéricamente. De esa no es la idea. Es más bien identificar más que contar. En otras palabras, para Hashem tú no eres un número. Eres una persona. Y no cualquier persona. Una persona creada a su imagen y semejanza. Y es tan importante esto para Hashem, que dijo el Ribi, dijo el Ribi, ni siquiera un cabello de vuestra cabeza cae sin el permiso de vuestro Padre que está en los cielos, porque cada uno de los cabellos de vuestra cabeza tienen nombre. Están nombrados. No simplemente numerados. Nombrados. ¿Tú te imaginas que Hashem sabe el nombre de cada pelito de tu cabeza? Cada vez que se cae un pelito, la mujer pierde mucho pelo. Los hombres también, pero se nota menos, porque tenemos el pelo más corto. Pues la mujer que tiene el pelo largo, cuando se baña y hace así, ¿verdad que se cae unos cuantos? ¿Verdad? No se asuste, es normal, es que se está renovando. ¿Ok? Pero, lo interesante es, que aún esos pelitos que se caen, Hashem sabe cuáles fueron. Sabe si fueron de aquí, si fueron de acá. Cada vez que se da un pelito, salta un sensor allá arriba diciendo, el número 14.500 se cayó. Todos, hasta los cabellos de tu cabeza, Hashem los tiene contados. Entonces, imagínate cuán importante tú eres para Dios. Cuán importante tú eres para Dios. Pues bien, luego de describir los cómputos de los hijos de Israel, luego de describir sus desplazamientos por diferentes lugares del desierto de Sinaí, la Torah nos presenta el tema que quiero enfatizar en la clase de hoy. Es decir, la institución de la cuenta de los primogénitos. De eso vamos a tratar en la clase de hoy. Dice la Torah, en la parasha de hoy, Cuenta todo primogénito varón de los hijos de Israel, de la edad de un mes para arriba, y censa el número de sus nombres. ¿Está escuchando? Voy a repetir otra vez. Cuenta todo primogénito, varón, de los hijos de Israel, de la edad de un mes para arriba, y cuenta el número de sus nombres. Cuenta el número de sus nombres. Ve que lo importante es el nombre. Cuenta el número de sus nombres. De un mes para arriba, de treinta días para arriba, se contaron los primogénitos, y es aquí donde se explica por qué los levitas están separados para el servicio del Eterno. Si nosotros entendemos la clase de hoy, vamos a recibir una tremenda revelación con respecto a Mashiach, porque precisamente esa es la conexión que queremos hacer. En las palabras de la Torah, en las palabras de la Torah dice, tomarás los levitas para mí. ¿Quiénes son los levitas? Los descendientes de la tribu de Levi. Dice, tomarás los levitas para mí, en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel. Tomarás los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Aquí tenemos una situación que debemos explicar. Originalmente, mis lentes. Originalmente, el plan de Dios era que los primogénitos funcionaran como sacerdotes. Ese era el plan original. Que los primogénitos funcionaran como sacerdotes. Pero como los levitas fueron los únicos que no participaron de la esclavitud en Egipto. Los levitas no fueron esclavos nunca en Egipto. Y además, como los levitas no participaron en el pecado del becerro de oro, la sabiduría divina introduce entonces una enmienda. ¿Cuál es la enmienda? Que ahora los levitas están en lugar de los primogénitos. Pero como la ley de los primogénitos está en vigor, entonces hay que hacer una provisión legal. Y esta provisión legal es la que se conoce como pidión jaben. Pidión jaben. Rescate de los primogénitos. Y basado en esta para allá de hoy, el rescate de los primogénitos debe hacerse con todos los varones que no sean de la tribu de Leví luego de haber cumplido los 30 días de nacido. Y basado en esto, basado en esto, todos, todos los padres de Israel están obligados a redimir monetariamente a un hijo varón que sea primogénito a partir de los 30 días de nacido. No antes. A partir de los 30 días de nacido. Antes de ese día no se puede hacer el rescate, no se puede hacer el pidión jaben. Tiene que ser a partir de los 30 días de nacido. Sin embargo, hay excepciones. Cualquier niño nacido de la casa de Israel estará exento del rescate en cualquiera de las siguientes circunstancias. Primero, si hubo un hijo previo. ¿Ok? Si hubo un hijo previo. Segundo, si hubo un aborto previo. Ya sea natural o voluntario o involuntario. Cualquiera de las formas. Voluntario o involuntario. Y tercera excepción, si el niño nació mediante cesárea. Un niño que haya nacido mediante cesárea no se considera el primogénito en referente a la ley del pidión jaben. La ley del primogénito establece que el padre debe aportar un valor económico para el rescate de su hijo. Y ese valor económico en los días bíblicos se daba en oro o también se podía dar en plata. Era lo más común, la plata. Normalmente 96 gramos de plata. Si un gramo de plata digamos cuesta qué sé yo 48, 50 centavos más de 50 centavos dólar hoy día entonces 96 gramos de plata viene siendo como 48 dólares que habría que dar para el pidión jaben. Nuestro santo maestro Yeshua Mashiach fue rescatado así por su padre Joseph y es una es una ceremonia muy muy hermosa. Basado en la tradición oral basado en la tradición oral esto es lo que tuvo que haber tenido lugar con Yeshua cuando él cumplió los 30 días de nacido ok esto es lo que tuvo que haber ocurrido con él cuando cumplió los 30 días de nacido Joseph su papá y Miriam su mamá se presentaron delante del cohen delante del sacerdote de turno en ese día y Joseph o Joseph le comunicó su intención entonces el cohen que estaba oficiando que le tocó oficiar ese día quien sería para ti Joseph a tu hijo primogénito o los 96 gramos de plata con las cual con las con el cual estás obligado a efectuar el rescate que habrá respondido Joseph para que continúe la ceremonia tuvo que haber dicho vení mejorí prefiero a mi hijo primogénito eso fue que dijo él ok vení mejorí este es yo prefiero a mi hijo primogénito entonces el cohen se dirige a Miriam la madre de Yeshua y le pregunta vení ser mejor este es tu hijo primogénito es posible que diste a luz un hijo antes estás segura que es tu primogénito o tal vez tuviste un aborto antes involuntario o voluntario estás segura que este es tu hijo primogénito y a lo que Miriam responde este es mi hijo primogénito ok antes de él ni di a luz otro hijo ni he tenido ningún aborto están imaginando esta ceremonia entonces basado en la ley el cohen debió haber tomado en ese momento a Yeshua en sus brazos lo recibe en sus brazos y dijo estas palabras se habén de jorhu este es el hijo primogénito y el santo baruj baruj shemo ha ordenado rescatarlo monetariamente como se declara los que serán redimidos los redimirás de la edad de un mes conforme a tu evaluación cinco ciclos de plata según el ciclo sagrado que es de 20 eras entonces el cohen le dijo al bebé Yeshua al bebé Yeshua lo tiene en sus brazos lo tiene en sus brazos le habla al bebé Yeshua y le dice cuando estabas en las entrañas de tu madre ok bajo la potestad suprema de tu padre celestial estabas y bajo la potestad de tu padre Joseph y de tu madre Miriam pero ahora estás bajo mi potestad porque soy cohen y tu padre Joseph y tu madre Miriam quieren rescatarte porque tú eres un primogénito consagrado desde el nacimiento porque así está escrito el eterno habló a Moshe diciendo consagra para mí todo primogénito todo el que abre matriz en los hijos de Israel mío es luego Joseph toma los cinco ciclos de plata que trajo al cohen levanta su mano derecha y le dice yo deseo rescatar a mi hijo Yeshua porque así está escrito en la Torah ciertamente redimirás todo primogénito entre tus hijos los que serán redimidos los redimirás de la edad de un mes conforme a tu evaluación cinco ciclos de plata según el ciclo sagrado y acto seguido Joseph dijo bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey del Universo que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el mandamiento del rescate del primogénito terminado de decir eso Joseph abrió su boca delante del cohen y dijo otra verajama dijo y terminando de decir esa 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 verajama dijo este es el rescate de mi hijo primogénito entonces el cohen toma el dinero de la mano de Joseph y declara recibo de ti los cinco ciclos de plata por el rescate de este hijo tuyo y por medio de ellos Jehoshua queda ahora rescatado quedad Moshe de Israel según la ley de Moisés y de Israel están conmigo hasta ahí después de eso tremenda fiesta hermano fueron afuera con los amigos trajeron comida vino a danzar a festejar lejai 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 tremendo fiesta tremendo fiesta cuando está conmigo hasta acá alright para poder hacer esto para poder hacer esto el bebé Yeshua tuvo que llenar tres requisitos tres requisitos primero que tuviera un padre que lo trajera delante del cohen porque es el padre no la madre el padre es el responsable de hacer el pidión habén por supuesto la madre participa también es testigo principal pero el papá es el responsable de hacer el pidión habén el segundo requisito que tenía que llenar el bebé Yeshua para poder recibir este rescate es que hubiera sido circuncidado previamente según el rito de Mose porque solamente los circuncidados pueden participar de esta ceremonia un niño judío que no es circuncidado no puede recibir el pidión habén tiene que recibir primero el pidión habén cuando fue circuncidado Yeshua a los ocho días de nacido cuando vinieron los sabios del oriente y participaron del del brimilá ok del brimilá de Yeshua y el tercer requisito es que tuviera treinta días de nacido ni una hora menos solo a partir de los treinta días de nacido se puede efectuar el pidión habén quiere decir en el día treinta y uno desde el momento del alumbramiento en el día treinta y uno se hace el pidión habén así que Yeshua tuvo un padre Yosef que lo representó delante del cohen Yeshua tuvo el brimilá a los ocho días de haber nacido y Yeshua tuvo su pidión en el templo de Jerusalén treinta días después de haber llegado a este mundo ¿qué te dice eso? esto te dice que la judeidad de Yeshua es indiscutible la judeidad de Yeshua es indiscutible nació primogénito de padre judío y de madre judía fue circuncidado a los ocho días conforme a la escritura y fue rescatado a partir del día treinta de su nacimiento conforme a la escritura y basado en las fuentes orales con que contamos esto fue lo que tuvo lugar con Yeshua después del pidión joven luego del brimilá y luego del pidión joven él fue educado en su propia casa por su padre y por su madre a la edad de cinco o seis años inició sus estudios oficiales en la sinagoga del pueblo donde vivía así era la costumbre en aquellos días so imagínate al niño Yeshua con cinco añitos con seis añitos de edad subir cada Shabbat a la sinagoga y todos los días de la semana a la sinagoga domingo lunes martes miércoles jueves y viernes a la sinagoga todos los días y fue educado en todo lo relacionado con la Torah de Moshe en la sinagoga de Jerusalén de Israel de la Galilea de la Judea en aquellos días no se enseñaba bioquímica ni robótica ok ni estas cosas que hoy hay en la escuela que se enseñaba Torah eso que se enseñaba se aprendía a sumar con la Torah se aprendía a restar con la Torah se aprendía a dividir con la Torah se aprendía a multiplicar con la Torah se aprendía a hablar con la Torah se aprendía a escribir con la Torah se aprendía a leer con la Torah Torah para arriba Torah para abajo Torah en el medio Torah en los lados Torah por todos los poros del cuerpo Torah 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 Torah. Tanto es así que desde los seis añitos a los doce añitos, todo niño judío en Israel se sabía la Torah de memoria. Los cinco libros de Moser o Beno se los sabían de memoria. Se memorizaba todo hasta cumplir los doce años de edad. Y a los doce años se tomaba un examen oral frente a los grandes maestros de Jerusalén, lo que hoy día ha devenido en la práctica de el Bar Mitzvah. No era exactamente igual, pero sí era el momento de graduación, digamos, de la escuela primaria. Un examen oral a los doce años de edad. Si se pasaba ese examen oral y el muchacho tenía cabeza, entonces a partir de ahí se empezaba a estudiar todo lo que tenía que ver con la Torah oral hasta los dieciocho años de edad. A los dieciocho años de edad debía tener un oficio con el cual ganarse la vida que lo aprendió de su papá, que lo aprendió en su casa. Ya a los dieciocho años tenía que ganarse, saber cómo ganarse la vida, tener un oficio que trajera economía a la casa y entonces buscar esposa y casarse. Esa era la ley en Israel. A los dieciocho años ya estás graduado, ya tienes un oficio, ya sabes cómo traer dinero a tu bolsillo, ahora construyes una casa, normalmente se construye un cuarto adicional en la propia casa del papá y después que lo tenía listo, que el papá veía que todo estaba bien, le decía ok, trae a la esposa ahora, se iba y se buscaba a la esposa y se casaba. ¿Qué decir que en Israel primero se estudia, luego se tiene un oficio y después se busca esposa? Hoy día en el siglo XXI es al revés, primero se busque esposa, después se estudia y después a ver cómo hago para pagarle las cuentas a la mujer. Como el caso, ¿no? Como el caso de un chico que se enamoró nada menos que del presidente de la sinagoga del pueblo. Los presidentes de la sinagoga son la gente que más plata tiene. Para ser presidente de la sinagoga significa que si un presupuesto se quedó corto un mes, él pone la diferencia. ¿Cuánto quiere ser presidente aquí en la sinagoga? El presidente es el que cubre todos los gastos. Si falta algo, él lo pone. Siempre se busca que el presidente sea un empresario, un hombre de muchos recursos porque ya usted se sabe cómo son las cosas. Pues este chico se enamora de la hija del presidente de la sinagoga. Y la mamá se dio cuenta. Entonces llama a su marido y le dice, oye, yo creo que Levi está enamorado de nuestra hija. Así que entrevístalo a ver cómo es la cosa. Dice, no, puede ser. Sí, sí, entrevista. Se va allá, se reúne con Levi y dice, oye, después el Shabbat quiero hablar contigo. El muchacho un poco temblando, ¿no? Dice, siéntate ahí y vamos a hablar. ¿Cómo tú piensas sostener a mi hija? Dice, Hashem proveerá. ¿Con qué le vas a pagar la casa? Dice, Hashem proveerá. ¿Y con qué le vas a comprar comida y las cosas a la casa? Dice, Hashem, Dios proveerá. Y oye, ¿y los vestidos de mi hija y todas esas cosas? Hashem proveerá. Acá y cuando tenga que viajar de un lugar a otro, ¿cómo hacer la cosa? Dice, Hashem proveerá. Claro que hijo, bye, hasta luego. Cuando llega a la casa dice la mamá, ¿hablaste con Levi? Sí, 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 sí. Dice, ¿qué te pareció? Un muchacho muy piadoso. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Dice, él piensa que yo soy Hashem. Bechi, imagina, bro. Él piensa que yo soy Hashem. En el siglo primero de la época de Yeshua, no era así. Aquella época, sonríe, que hoy es Shabbat, hay que estar alegre. En aquella época, a los 18 años, tenías que tener ya un oficio, buscar mujer y casarte. Esa es la costumbre de la época. All right. So, la pregunta es, si esa era la ley, si esa era la costumbre, si eso era lo que se hacía, ¿qué pasó con Yeshua? Es aquí donde el código da Vinci, ¿no? Viene por ahí dando vuelta, ¿no? Y todas esas historias, ¿no? ¿Qué pasó con Yeshua? Si esa era la costumbre, eso es lo que todo judío hacía. Okay. La pregunta es, ¿habría respetado la comunidad judía a un rabino que no había cumplido con ese mandamiento de casarse? Bueno, la respuesta es que habían excepciones. Okay. Habían excepciones. Parece que Yeshua fue una excepción. Si un muchacho a la edad de 18 años ya tenía un oficio, ya había pasado por todos estos estudios, ¿verdad? Pero él quería profundizar aún más en el estudio de la Torah. Iba a su rabino y le pedía un permiso especial. Entonces, el rabino le concedía un permiso para que se dedicara a estudios superiores de Torah para llegar a ser un maestro de Israel. Entonces, se le daba un permiso especial. Y todo indica que ese permiso le fue concedido y entre los 18 años y los 30 años, tenemos una tradición en Israel, que los jóvenes del área de Nazaret, donde vivía Yeshua, iban a Sefat y estudiaban allá con los grandes rabinos en la ciudad de Sefat, la segunda ciudad santa de Israel. A los 30 años de edad, él inicia su abodaje, su servicio público al eterno. Y posiblemente a los 33 años, bien joven, muere a través de la muerte más brutal y horripilante que los romanos hayan inventado alguna vez. Reservada sólo para los rebeldes que fueran descubiertos tratando de crear problemas políticos al imperio romano. Y un análisis cuidadoso del Nuevo Testamento nos presenta a un Yeshua, completamente judío, impregnado desde su matriz con el alma judía de su generación. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Lamentablemente, lamentablemente, la judaidad de Yeshua se convirtió en un problema para los cristianos de fines del primer siglo. En otras palabras, Yeshua era demasiado judío para los cristianos del primer siglo. Las tensiones políticas entre Roma y Jerusalén iban en aumento. Una revuelta judía contra los romanos llevó a una fiera lucha en Israel que se dio desde el año 67 hasta el año 73. cuando cae Masada en el 70 Jerusalén fue destruida el templo fue destruido en el 73 Masada el último bastión de las defensas judías que quedaron de aquella revuelta cayó más de un millón de judíos fueron muertos y el resto enviado al exilio. El judaísmo se convirtió en algo ilegítimo en Israel excepto una septa que logró ser reconocida por los romanos la septa ya he hablado de esto en otras clases la septa que dirigió el rabino fariseo Yohanan Ben Sakai que consiguió de Vespasiano un salvoconducto y protección imperial para él y para sus estudiantes los cristianos hasta entonces hasta el año 70 los cristianos es decir los creyentes en el los que se habían convertido al dios de Israel y reconocían a Yeshua como Masía de entre los no judíos que fueron llamados cristianos en Siria los cristianos hasta entonces asistían a las sinagogas judías participaban con los judíos eran educados en la Torah y en los profetas por los maestros judíos y muchos incluso se hicieron judíos en el proceso aunque otros la gran mayoría se mantuvieron como justos de las naciones a partir de la destrucción de Jerusalén del templo a partir de la desaparición de la generación apostólica los cristianos los no judíos que habían abandonado el paganismo romano y declarado al dios de Israel como su único dios comenzó a tener serios problemas con los romanos por varias razones primero porque en un momento determinado los romanos pensaron que ellos eran judíos también por asociación como los cristianos se reunían en las sinagogas judías o en sus propias casas cerca de las sinagogas judías como los cristianos se reunían en Shabbat no en domingo sino en Shabbat si los cristianos guardaban también mandamientos de la Torah como los judíos se reunían con los judíos andaban con los judíos estudiaban con los judíos comían con los judíos Roma pensó que eran judíos y por su asociación con los judíos las tensiones políticas entre Roma y Jerusalén afectaba no solamente a los judíos afectaba también a los cristianos segundo el culto al emperador como los judíos no aceptaron el culto al emperador los cristianos tampoco y eso trajo serias tensiones golpizas maltratos la muerte tanto de judíos como de cristianos que no aceptaban a otro dios que el dios uno y único de Israel judíos y cristianos fueron brutalmente castigados por Roma echados a las fieras convertidos en objetos de diversión en los circos romanos y una vez destruida Jerusalén y el templo y los judíos exiliados de su propia tierra y el judaísmo declarado ilegal por Roma y las reuniones privadas en las casas judías proscritas y todo lo que oliera a judío sonaba a rebelión por los romanos y era objeto de caza de brujas los cristianos de aquella época el 70 en adelante tuvieron serios problemas con el Yeshua judío seguir a un líder judío como Yeshua en esas condiciones no era fácil para ellos un precio político muy alto tenían que pagar así que poco a poco se fue despojando a Yeshua de su judeidad y convirtiéndolo en un cristiano más que el judío que Yeshua fue desde el vientre de su madre desde su nacimiento desde su brit milah desde su pidión habem desde su formación escolar desde sus estudios superiores en sefat desde su presentación pública en Israel como un profeta que había anunciado a su pueblo judío que estaba era inminente era inminente el fin del imperio romano y la manifestación del reino del dios de israel no del cesar del dios de israel para los cristianos hablar del reino de dios en el corazón del imperio era un suicidio político así que yeshua era demasiado judío para ellos y entonces comienza un proceso de de judeización de yeshua que va teniendo lugar a partir de la destrucción de jerusalén en los 70 y la muerte de la generación de los apóstoles originarios fue para este tiempo que comienzan a aparecer los evangelios sinápticos y finalmente unos 20 o 30 años más tarde aparece el evangelio de juan para fines del primer siglo los evangelios mismos fueron editados por los cristianos durante este tiempo hasta que finalmente en el siglo cuarto y quinto prácticamente la figura de yeshua está completamente despojada de su judaidad y en ese proceso de edición del nuevo testamento los editores cristianos poco a poco van introduciendo cambios sustanciales para presentar un jesús completamente divorciado de su judaidad un jesús que rompe con el judaísmo un jesús que abandona a su pueblo judío que crea un pueblo diferente una religión diferente y una deidad diferente y vamos a mirar algunas de estas cosas en la clase de hoy por ejemplo la relación de yeshua con el sabbat los editores cristianos del nuevo testamento presentan como uno de los motivos por los cuales yeshua muere el tema de su supuesta violación del sabbat y según los evangelios editados yeshua violó el sabbat y esto enojó a los judíos a un punto que finalmente tramaron matarlo lo interesante de todo esto es que los propios editores cristianos de los evangelios al presentar los cargos preste mucha atención a esto que voy a decir lo interesante de todo esto es que los propios editores cristianos de los evangelios al presentar los cargos desconociendo el judaísmo nos permiten reconstruir perfectamente que fue realmente lo que ocurrió y es aquí donde uno puede ver la sabiduría divina operando en todo este proceso porque cuando analizamos desde el punto de vista judío cuando analizamos desde el punto de vista judío que fue lo que dio lugar a la conclusión cristiana de que jesús violó el shabbat para hacerlo aparecer como uno que destruye el judaísmo para vender la idea de uno que rompe con el judaísmo y se mueve fuera del judaísmo cuando uno ve los argumentos usados desde el punto de vista judío se da cuenta que no tiene sentido como se defiende jesús de las acusaciones contra la supuesta violación del shabbat como se defiende jesús cuando nosotros estudiamos los evangelios uno puede detectar inmediatamente que fue lo que realmente ocurrió todas las acciones de jesús en relación con el shabbat tienen total fundamento en la propia torah y en la ley judía incluso si aceptamos que el talmud es una antología de escritos y documentos jurídicos judíos que se escribe 450 años 500 años después de jesús si aceptamos que el talmud ambos el grande y el pequeño los dos talmud el de babilón y el de jerusalén si aceptamos que el salmud contiene prácticas costumbres e ideas del judaísmo del segundo templo vemos que las acciones de jesús están dentro de las provisiones de la ley judía en otras palabras no hay un solo caso en que jesús haya violado realmente el shabbat ningún rabino preste preste mucha atención a esto ningún rabino en los días de jesús que viera lo que jesús hacía en shabbat lo habría considerado nunca una violación del shabbat según la ley judía pero cuando los cristianos que vienen después y que no pueden entender cómo es que se está dando esta situación tratan de explicar lo que está pasando nos presentan a un yeshua violador del shabbat sin que embargo cuando nosotros tomamos a yeshua en todos los casos donde él actuó e hizo ciertas sanidades en shabbat y ciertas acciones en shabbat y da ciertas orientaciones en shabbat cuando colocamos eso dentro de la ley judía yeshua nunca violó realmente el shabbat aún hoy día preste atención aún hoy día a los médicos judíos por ejemplo nos está permitido tener nuestro teléfono celular encendido en shabbat encendido en shabbat on call en shabbat para responder cualquier llamada de emergencia en caso de un enfermo como me pasó anoche que me llamaron por un caso de una señora enferma con presión alta y no sabían que iban a hacer en la casa los fariseos los fariseos de los días yeshua usaban los mismos argumentos que usó yeshua para justificar ciertas acciones necesarias para el día del shabbat incluso la frase famosa de yeshua el shabbat fue hecho para el hombre no el hombre para el shabbat la encontramos luego en el talmud casi casi exactamente igual como dijo yeshua dice el talmud salvar una vida humana toma precedencia sobre el shabbat porque el shabbat es para el hombre no el hombre para shabbat yoma el tratado talmudico yoma 85 el folio b en otras palabras si nosotros miramos atentamente a la ley judía violar el shabbat no solamente está permitido sino que incluso es necesario si en el proceso está en juego la vida humana preservar una vida humana o preservar una nación no solamente eso en el evento que una vida humana está en peligro y por ser shabbat tú no la atiendas supuestamente para proteger el shabbat estás violando el shabbat porque el hombre toma precedencia sobre el shabbat en estos días nuestro presidente trump viajó al medio oriente su hija Ivanka y su esposo Jared Koshner ambos judíos tuvieron que viajar en shabbat y tener reuniones donde los asuntos del país estaban en juego en shabbat el rabino del esposo de Ivanka le otorgó un permiso especial para poder viajar en shabbat y que no fuera una violación del shabbat porque se trataba de asuntos extremadamente importantes para nuestra nación que estaban en juego en este viaje así que aún en nuestros días esa provisión se hace así que cuando Yeshua sanaba a los enfermos en shabbat estaba siguiendo la ley judía estaba estaba apegándose a las provisiones de la ley y de la práctica de los fariseos de sus días que te dice eso eso te dice que los fariseos nunca habrían condenado a Yeshua a la muerte por violar el shabbat porque eso era exactamente la práctica que ellos usaban cuando estaba en la balanza el shabbat o la vida humana están conmigo hasta acá si esto es así quien acusó a Yeshua y por qué lo acusaron hay un caso muy especial en la vida de Yeshua cuando los discípulos de Yeshua pasan por un campo de trigo tienen hambre y extienden sus manos para tomar granos de trigo y comer en shabbat sin embargo eso no se considera una violación del shabbat primero porque la Torah permite que cuando tú pasas por un campo de trigo de las esquinas que son dejadas para los pobres cualquiera que pase puede tomar de eso y comer no lo puedes poner en una cesta y llevártelo para la casa eso no pero puedes comer allí presencialmente en el propio campo hasta llenar y satisfacer tu necesidad y según la narrativa cuando sus estudiantes están extendiendo sus manos y tomando granos de trigo y comiéndolos en shabbat Yeshua fue llamado por algunos perushim que estaban allí y le pidieron que detuviera a sus estudiantes de hacer algo que parecía ser una violación del shabbat y como respondió Yeshua Yeshua respondió con una analogía tomada de David cuando huía con sus hombres del rey Saúl en aquellas circunstancias extenuados por la batalla de sucesión monárquica a que David había sido lanzado por las locuras de Saúl David pide al sacerdote de turno en aquellos días que le proporcione algo de comer tenemos hambre estamos muriendo danos algo de comer solamente había pan sagrado solamente había pan sagrado que no está permitido comer excepto a los sacerdotes y su familia y ni David ni su tropa pertenecían a la que un no pertenecían al sacerdocio no podían comer de ese pan que era sagrado reservado exclusivamente para los sacerdotes y sus familias porque de comerlo era una violación de la ley y que pasó el sacerdote les dio pan sagrado en contra de la ley y comió David y comieron sus hombres porque porque la ley judía establece que cuando la vida humana está en juego se permite que ciertos mandamientos sean suspendidos temporalmente con la mira de salvar la vida humana los estudiantes de Yeshua estaban regresando de alguna misión extraordinariamente importante para Israel tuvieron que huir de una situación donde sus vidas corrían peligro estaban extenuados cansados hambrientos hasta el desfallecimiento por lo tanto Yeshua les permitió extender sus manos y comer de grano directamente en el campo consecuentemente se justificó plenamente que violaran el Shabbat que prohíbe recoger frutas del campo en Shabbat para salvar sus vidas y de esta manera de esta manera si analizamos todas las veces que los editores de los evangelios tratan de presentarnos a un Jesús que rompe con el Shabbat para desjudeizarlo y para hacerlo aparecer como uno que viene a destruir el judaísmo y crear algo nuevo el cristianismo en este caso el propio contenido del drama creado cuando lo analizamos desde el punto de vista judío nos permite comprender inmediatamente que contrario a los editores del nuevo testamento Yeshua aparece más judío todavía más hijo de Israel todavía entonces ¿por qué fue condenado Yeshua a la muerte? la teoría cristiana de que fue por violar el Shabbat no tiene sentido ¿qué más entonces? ¿qué más? si leemos los evangelios editados sin los lentes judíos si nosotros leemos los evangelios editados sin los lentes judíos descubrimos otro esfuerzo por despojar a Yeshua de su judaidad y por demonizar a los judíos de sus días con la mira de crear un Jesús menos judío y más cristiano es decir crear un Jesús que viene a cambiar la ley que viene a reemplazar al pueblo judío por otro pueblo que viene a traer otra religión que viene a presentar otro Dios pero cuando nosotros leemos los evangelios editados con los lentes judíos toda esa fabricación se viene abajo eso tiene que ver por ejemplo con el tema de Yeshua como Mesías los editores de los evangelios hacen un tremendo esfuerzo por presentar a Yeshua en contra de la ley de Moisés en contra de los profetas en contra de los rabinos de sus días para hacerle creer a la gente que los reclamos mesiánicos de Yeshua iban contra la ley de Moisés y como los cristianos para el tiempo que los evangelios editados aparecen ya están separados de su matriz hebrea estamos hablando fines del primer siglo principio del segundo siglo y del tercer siglo como los evangelios editados para esa época cuando los cristianos ya están separados de su raíz hebrea y se presentan ante las autoridades romanas como algo distinto al judaísmo y que lo que ellos están viviendo y enseñando no tiene nada que ver con los judíos estas ediciones logran pasar su escritunio escrutinio ¿por qué logran pasar su escrutinio? porque los cristianos no tienen los puntos de referencia judíos suficientes para evaluar estas ediciones y manipulaciones con respecto a Yeshua que están teniendo lugar en la historia sin embargo cuando nosotros los judíos miramos estas narrativas de los evangelios percibimos inmediatamente como una edición tuvo lugar como se crearon narrativas y dichos de Yeshua aparentemente contra el judaísmo para ajustarlo a una agenda claramente establecida crear otro Jesús crear otra historia de Jesús crear otro personaje no el Yeshua judío porque ese Yeshua judío les estaba creando muchos problemas ellos necesitaban un Jesús cristiano no el Yeshua judío que nosotros conocemos por tanto la idea cristiana de que Yeshua es condenado a muerte porque se presentó como el Mesías ante el pueblo de Israel y que esto alcanzó o provocó un alboroto y eventualmente su muerte carece de sentido contrario a la idea cristiana editada del Nuevo Testamento que un judío se presente delante de la comunidad judía diciendo que es el Mesías no constituye ninguna violación de la ley de Moisés mucho menos constituye un pecado contra Dios de hecho se espera que si tú crees que eres el Mesías se lo digas al pueblo judío en la historia de Israel hay muchos que se levantaron diciendo que eran el Mesías y ninguno de ellos fue condenado por el pueblo judío por tal afirmación posiblemente el más connotado aparte de Yeshua fue Barco Shiva Barco Shiva fue un líder militar judío del segundo siglo que vivió para el tiempo cuando era emperador el gran Adriano él mismo organizó un ejército de judíos los que sobrevivieron de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 estamos hablando del año 130 después de Yeshua estamos hablando 70 años casi 70 años después de la destrucción del templo este judío de grandes dotes militares logra reunir y crear un ejército de Israel que toma la ciudad de Jerusalén de manos de los romanos por casi dos años por casi dos años es más comienza a construir el tercer templo barco shiva comienza a construir el tercer templo es más tenemos monedas que se descubrieron de esta época donde dice primer año de la redención segundo año de la redención en hebreo él mismo pensó que era el mesías y así se lo comunicó a sus seguidores incluso el más grande rabino de aquel momento el rabí Akiva aplicó a barco shiva la profecía de bilán de que una estrella se iba a levantar en yacov y le cambió el nombre y en vez de llamarlo barco shiva lo llamó bat kof va hijo de la estrella es decir el mesías de Israel llegó un momento determinado ungió a barco shiva ahora bat kof y hizo la tremenda declaración de hija mal k mesija este es el rey mesías rabí Akiva y todos nosotros sabemos el final de aquella historia Adriano reunió las legiones romanas más importantes vinieron de nuevo contra Jerusalén destruyeron todo lo que barco shiva había comenzado lo apresaron finalmente a él lo mataron salvajemente junto con sus líderes incluyendo a su vocero especial el rabí Akiva y destruyeron toda aquella revuelta judía contra Roma y ahí todo el mundo se dio cuenta que el rabí Akiva se había equivocado que barco shiva no era el mesías y todo terminó en un fiasco sin embargo aunque el final fue desastroso ningún rabino de aquella época ni de esta época se atrevería a decir que por autoproclamarse el mesías barco shiva violó la ley de moisés o pecó contra dios por qué porque aspirar ser el mesías autoproclamarse el mesías o anunciarse como el mesías no constituye ninguna violación de la Torah ni de la ley de moisés ni de las leyes judías no no tenemos ningún caso ningún caso en la historia judía de jueces de Israel que trajeran a un juicio a un judío por autoproclamarse el mesías no hay ninguna violación de la ley por un jeudí autoproclamarse el mesías por tanto la idea cristiana de que Yeshua es traído a juicio por ser el mesías carece totalmente de sentido decir animasía yo soy el mesías no constituye ninguna blasfemia cuánto están conmigo hasta acá esto es sumamente importante conocer estas cosas cuando viene el problema cuando viene el problema el problema viene cuando los cristianos comienzan a relacionar el término hebreo mesías con el concepto pagano de deidad lo estás viendo ahora cuando los cristianos comienzan a relacionar el término hebreo mesías con el concepto pagano de deidad y vamos a mirar esto en algún detalle ¿cuáles son Benji cuáles son los documentos más antiguos que tenemos dentro del propio Nuevo Testamento ¿cuáles son los documentos antiguos que tenemos sobre Yeshua dentro del propio Nuevo Testamento no son las cartas apostólicas hay documentos antiguos más antiguos que las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento no son los evangelios mucho menos los evangelios se escribieron después de las cartas apostólicas claro cuando la gente va a una librería y compra un Nuevo Testamento y ve que aparecen de primero Mateo Marcos Lucas y Juan piensan que eso fue lo que se escribió primero lo que la gente no sabe es que eso fue lo que se escribió al final ¿cuánto entienden lo que estamos hablando? ¿cuáles son los documentos más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento mismo acerca de Yeshua? ¿saben cuáles son? los discursos apostólicos que están registrados en el Nuevo Testamento los discursos apostólicos los discursos apostólicos constituyen la provisión teológica apostólica más antigua que tenemos tan antigua como diez días después de la desaparición física de Yeshua ok son si si nosotros fuéramos a escribir esos discursos y ponerlos en un libro datarían del año 33 del primer siglo el discurso por ejemplo de Pedro en Hechos 2 antecede incluso al encuentro del Rabino Shaul con Yeshua en el camino Damasco estos discursos apostólicos son una muestra de la Torah oral apostólica más más antigua que tenemos acerca de Yeshua y en ninguno de estos discursos apostólicos Yeshua es presentado como una divinidad al pueblo judío en ninguno de estos discursos apostólicos lo que si demuestran estos discursos apostólicos es el extraordinario y elevado estatus que Dios altísimo le da a Yeshua respaldando su trabajo y respaldando sus enseñanzas con el evento de la resurrección de entre los muertos Yeshua es un judío descendiente de la casa de David que fue investido por Dios con una unción especial para hacer lo que hizo para decir lo que dijo y para actuar como actuó un hombre revestido de la unción de Dios para hacer lo que hizo fue asesinado por los romanos como un judío rebelde que tenía el potencial de levantar una enorme revuelta contra los romanos pero al tercer día al tercer día el Dios de Israel lo vindicó levantándolo de entre los muertos y haciéndolo Señor y Mashiach haciéndolo Señor y Mashiach en Memorias Apostólicas Hechos capítulo 2 tenemos el discurso de uno de sus más íntimos estudiantes el apóstol Shimon Kepha y voy a leer para ustedes de ese discurso pueblo de Israel escuchen esto observa que está hablando aquí este es el documento histórico más antiguo que tenemos de Yeshua del año 33 de la era actual primer siglo pueblo de Israel escuchen esto Yeshua Minasrat fue un hombre está escuchando fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros con señales con prodigios las cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él está escuchando esta es la enseñanza apostólica original voy a repetirla pueblo de Israel escuchen esto Yeshua Minasrat fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros con señales con prodigios las cuales realizó Dios ¿quién la realizó? Dios por medio de Él como bien lo saben ustedes observa eso las cuales realizó Dios por medio de Él Él fue la vasija Él fue el instrumento por la fuente es Dios el Dios de Israel para los apóstoles originarios no 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 para Juan Calvino no no para Lutero no para Agustín de Hipona no no mucho menos para el concilio de Nicea muchísimo menos para Ireneo ni para Ignacio de Antioquía no 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 para los apóstoles originarios quien está detrás de Yeshua emponderándolo y capacitándolo para hacer lo que hizo es Dios el Dios de Israel hizo los milagros hizo las señales hizo los prodigios porque encontró una vasija apropiada su siervo justo Yeshua esta es la enseñanza apostólica más antigua que más tenemos continúa Kefas su discurso y dice este Yeshua este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes permitieron que lo mataran clavándolo en la cruz en el madero sin embargo Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio hermanos permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy era profeta David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes fue así como previó lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción a este Yeshua Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos y ahora mira exaltado por el poder de Dios exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oye este es el testimonio más antiguo que tenemos observa Dios resucitó a Yeshua esa es la enseñanza apostólica observa Yeshua fue exaltado por el poder de Dios en el momento de su resurrección fue exaltado por el poder de Dios esa es la enseñanza apostólica original que Yeshua fue exaltado por el poder de Dios mediante el milagro de la resurrección esta es la enseñanza judía original como concluye Shimon Kefa su discurso diciendo por tanto sépalo bien todo Israel que a este Yeshua a quienes ustedes permitieron que fuera crucificado Dios lo ha hecho Señor y Mesías está clarísimo que por la resurrección Dios bendicó a Yeshua Dios exaltó a Yeshua Dios hizo Señor a Yeshua y Dios lo hizo Mashiach Ben David está clarísimo que para Kefa solamente luego de la resurrección no antes no antes sólo después de la resurrección Dios hizo de Yeshua Señor y Mesías esta es la enseñanza apostólica estás conmigo hasta aquí lo mismo encontramos luego en Hechos capítulo 13 y aquí no es Kefa ahora ahora es Rabino Shaul el que hace el discurso y vamos a mirar lo que dijo el Rabino Shaul antes de escribir carta alguna Pablo no había escrito todavía ni una sola carta cuando pronunció este discurso no había sido escrito ningún evangelio cuando Pablo pronunció este discurso está hablando entre los años 40 al 42 después de Yeshua imagínate lo antiguo que es este discurso Hechos capítulo 13 a partir del verso 32 encontramos este discurso de Pablo después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él lo bajaron del madero y lo sepultaron pero Dios lo levantó de entre los muertos la misma cosa otra vez la misma enseñanza sin cambio puro purísimo kosher observa la fuerza pero Dios lo levantó de entre los muertos ciertamente la muerte y la sepultura acabaron con sus reclamos mesiánicos acabaron pero Dios lo levantó de entre los muertos eso cambia toda la historia la resurrección y que más dice el discurso de Pablo dice durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de la Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo fíjate que dice sus testigos no se cuenta él porque él no fue testigo de eso Pablo no conoció a Jesús en los días de su carne Pablo lo conoció después de estar resucitado todo esto él lo aprendió de los apóstoles y por revelación del espíritu durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de la Galilea y Jerusalén y estos son ahora sus testigos ante el pueblo nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados Dios Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros los descendientes de ellos al resucitar a Yeshua y ahora viene la evidencia como está escrito en el libro segundo de los salmos tú eres mi hijo hoy te he engendrado oiga oiga la fuerza que esto tiene al resucitar a Yeshua se cumplió el salmo 2 que dice tú eres mi hijo hoy te he engendrado Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción y así se cumplieron estas palabras yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David y por eso dice en otro lugar no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción continúa el discurso y dice ciertamente David después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios murió fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo observa el énfasis que Pablo hace en la resurrección todo gira alrededor del milagro de la resurrección por una simple por una simple razón Pablo es un rabino judío y todo rabino y todo hijo de Israel que tiene un poquito de conocimiento del judaísmo sabe que todo aspirante a Masía que muera sin haber cumplido las exigencias mesiánicas no puede ser considerado Masía por eso es que Barco Shiva con toda la unción que Akiva le dio no lo consideraba Masía porque se murió y observa como Pablo relaciona la resurrección de Yeshua con el cumplimiento del Salmo 2 que dice mi hijo eres tú hoy te he engendrado en otras palabras para Pablo el Salmo 2 que dice hoy mi hijo eres tú hoy te he engendrado se cumple con la resurrección de Yeshua ¿estás conmigo hasta ahí? esa es la enseñanza apostólica pura que nosotros tenemos ¿cómo concluye el Rabino Shaul su discurso ante la comunidad judía de Antioquía? concluye así por tanto hermanos sepan que por medio de Yeshua se les anuncia a ustedes la expiación de los pecados de muerte de este tipo de pecado ustedes no pudieron ser justificados por la ley de Moisés pero todo el que ahora le crea a Dios todo el que ahora le crea a Dios es justificado de los pecados de muerte por medio de los méritos de Yeshua esa es la enseñanza apostólica y observa bien como Pablo cita el Salmo 2 que dice tú Hashem declaró el decreto tú eres mi hijo hoy mismo te ha engendrado ¿en qué punto de la historia sucedió esto? Pablo dice al momento de la resurrección Dios dijo mi hijo eres tú hoy te ha engendrado en qué momento Yeshua fue engendrado según la doctrina original de los apóstoles al momento de la resurrección y esto mismo va a decir Pablo después cuando escribe sus cartas exactamente lo mismo por ejemplo cuando escribe a los romanos en el capítulo 1 Pablo escribe y dice Pablo siervo de Yeshua el Mesías llamado a ser apóstol apartado para anunciar la buena noticia de la redención prometida por Dios de que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras esta buena noticia habla de su hijo que biológicamente desciende de David y que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección lo ves hijo de Dios ¿por qué? por la resurrección si la resurrección es lo que hace de Yeshua hijo de Dios es la resurrección lo que lo hace el Señor es la resurrección lo que lo hace Masía Ben David si nosotros juntamos estos dos discursos el discurso de Kefa del año 33 y el discurso de Pablo del año 40 43 aproximadamente lo juntamos lo que queda es esto al momento de la resurrección Yeshua fue exaltado por Dios declarado Señor declarado Masía declarado hijo de Dios engendrado por Dios hoy hoy te engendrado está claro que la resurrección de Yeshua es la gran diferencia entre todos los fallidos Mesías que ha tenido nuestro pueblo de Yeshua la resurrección es la gran diferencia y está clarísimo que es la resurrección de entre los muertos lo que hace de Yeshua Señor y Mesías está claro que en el evento histórico de la resurrección Yeshua recibe un nuevo estatus exaltado y elevado por Dios el eterno mismo hizo el decreto y me dijo tú eres mi hijo hoy te he engendrado hoy te he establecido como Masía Ben David y está claro entonces que la enseñanza apostólica pura y cristalina que fue dada antes de la escritura de alguna carta del Nuevo Testamento o antes de que se escribiera algún evangelio es decir antes que se escribiera nada de lo que ahora forma parte del Nuevo Testamento establece estos principios Yeshua fue nacido judío de la casa de David circuncidado el octavo día rescatado en el templo a los 31 días de nacido educado en una sinagoga judía de su pueblo formado en el estudio de la Torah y de la ley judía que fue emponderado por Dios para hacer señales y maravillas en medio del pueblo judío con una propuesta de redención final para todo Israel y que por circunstancias especiales fue muerto salvajemente por los romanos y fue sepultado judíamente cerca de Jerusalén fin de la historia Yeshua muere como un héroe judío uno que pensó ser el Mesías uno que estaba convencido que si el liderazgo de Jerusalén y del templo hubiese aceptado su propuesta habría traído la edad mesiánica para Israel Yeshua vivió y actuó todo el tiempo como un judío piadoso absolutamente seguro que Dios mismo era quien lo capacitaba para hacer lo que hizo para actuar como actuó para enseñar como enseñó llegó la muerte la enfrentó valientemente con dolor y con angustia lógicamente no era un ángel el que estaba muriendo en la cruz no era un ángel el que estaba muriendo en la cruz era un hombre con músculos con huesos con nervios con cerebro con dolor por todos lados murió por sofocación exhausto un rompimiento brutal del músculo cardíaco evidenciado en la sangre y el agua que le sale por el costado como la ciencia médica demuestra así murió no pudo ser una divinidad lo que murió en la cruz porque un ser divino no sufre Yeshua murió la divinidad no muere Yeshua murió y fue sepultado fin de la historia sus discípulos avergonzados humillados frustrados decepcionados otro fiasco más otro falso mesías más ¿y saben qué pasó? durante esos próximos días después de su muerte y sepultura cada cual trató de acomodarse lo mejor que pudo con la cabeza baja pensando en regresar a sus negocios previos un triste final el de su maestro hasta aquí es la historia todo eso cambia al tercer día todo eso cambia al tercer día el evento de la resurrección cambió todo Dios lo exaltó Dios lo hizo Señor Dios lo hizo Macías Ben David Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre Dios lo declaró en ese momento tú eres mi hijo hoy el día que te levanté de los muertos hoy te he engendrado esta es la enseñanza apostólica original primaria fundamental y la única posición judía autorizada ¿cuántos están conmigo hasta acá? pero ahora vienen las interpretaciones cristianas las interpretaciones cristianas posteriores con todas las ediciones que empiezan a darle en el Nuevo Testamento y un cristiano vino y editó el evangelio conocido como según Lucas ¿y qué pensó este cristiano anónimo mucho tiempo después de los discursos apostólicos que he mencionado? ¿qué pensó? como la gran competencia como la gran competencia de Yeshua en la arena pagana en el Medio Oriente fue un tal Apolonio de Triana y como algunos discípulos de Apolonio de Triana no solamente creyeron en su resurrección y que ascendió al Olimpo sino que su propio nacimiento fue milagroso y que pasaron cosas tremendas los cristianos posapostólicos comienzan a editar el Nuevo Testamento y comienzan a cambiar el mensaje apostólico para hacer de Jesús un mejor competidor que Apolonio de Triana y así tenemos que ahora el que edita el Evangelio de Lucas no coloca la exaltación de Yeshua como Señor y Mesías en el evento de la resurrección que fue la enseñanza de los apóstoles sino que lo lo cambia lo coloca antes en la tebilidad de Yohanan en el bautismo de Juan en el río Jordán y entonces cuando Pablo claramente especificó que la resurrección de Yeshua es el cumplimiento de tú eres mi hijo hoy te he engendrado el que editó a Lucas lo pone en la en la tebilidad en el bautismo tú eres mi hijo amado y toma el Salmo 2 y lo aplica en el momento de qué del bautismo eso no fue lo que Pablo enseñó originalmente Pablo enseñó que el Salmo 2 que dice tú eres mi hijo se cumple en la resurrección no en el bautismo en la resurrección como vimos Pablo enseñó que Yeshua fue declarado hijo de Dios al momento de la resurrección no antes sin embargo viene ahora un editor cristiano y pone la exaltación de Yeshua antes de su resurrección en el bautismo y eso es una edición eso no fue lo que los apóstoles originarios enseñaron y qué pasa luego que con la mira de hacer de Jesús alguien más grande que todos los grandes paganos de aquellos días incluso más grande que el César los cristianos siguen editando y creando otro Jesús que el judío presentado originalmente por los apóstoles y ahora tenemos otra fase en ese proceso de de judeización de Yeshua poniendo la exaltación de Yeshua no en la resurrección ni siquiera en el bautismo sino más tarde todavía en su fecundación y ahora viene el editor de Lucas y afirma que la exaltación de Yeshua no fue en la resurrección ni siquiera en el bautismo sino en el mismo día cuando fue engendrado en la matriz de Miriam y dice Lucas editado el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por tanto el ser que nacerá de ti será santo y llamado Hijo de Dios vean como ahora el que edita a Lucas coloca la exaltación de Yeshua como Hijo de Dios no en la resurrección que fue la enseñanza apostólica original ni siquiera en el bautismo más atrás todavía en el momento de la fecundación y esa frase por tanto es muy fuerte muy fuerte por tanto que por tanto que que es el por tanto que Miriam la madre de Yeshua concibe en su vientre no por la forma natural que todas las madres judías conciben sino que aquí es algo diferente eso no es lo que los apóstoles originarios enseñaron está clarísimo que hay una edición progresiva y sistemática para sacar a Yeshua de su realidad judía y hacerlo algo distinto y la cosa no se detiene aquí 20 años después de Lucas del que editó a Lucas los cristianos introducen otro cambio más como es evidente en el evangelio de Juan en el evangelio de Juan que aparece para fines del siglo Yeshua ya no es el Mesías ya no es el Señor ya no es el Hijo de Dios al momento de su resurrección como enseñan los apóstoles ni siquiera en el bautismo ni siquiera en la fecundación ahora los cristianos ponen la exaltación de Yeshua más atrás todavía en la eternidad y para el evangelio editado de Juan Yeshua no es el Hijo de Dios por el milagro de la resurrección como los apóstoles originarios enseñaron para el evangelio editado de Juan Yeshua no es adoptado por Dios en el bautismo ni siquiera en el momento de su fecundación que no menciona para el evangelio de Juan editado 60 70 años después del discurso de Kefa y del discurso de Pablo Yeshua es el Hijo de Dios porque existía con Dios desde el principio desde antes de la fundación del mundo de hecho él fue el que el Dios que creó los cielos y la tierra por lo tanto él no viene a ser el Hijo de Dios ni Señor ni Mesías en el momento de su resurrección cuando es investido con el don de la inmortalidad sino que ya es un ser inmortal Dios mismo y para el editado evangelio según Juan el nacimiento de Yeshua no es su origen es su encarnación no es declarado Señor y Masías por la resurrección como fue la enseñanza clara e inequívoca de los apóstoles originarios sino ahora se presenta como un ser divino que siempre ha existido desde la eternidad y todo esto pasó en 70 años y luego vino a ser la clara doctrina defendida por el proto cristianismo y luego por el cristianismo que se impone sobre el resto a partir de Nicea 325 por supuesto uno se pregunta y con razón por qué los cristianos editaron así a Yeshua por qué por qué por qué era tan importante para ellos sacar a Yeshua de su realidad judía y alejarlo cada vez más y más y más y más de su pueblo judío está claro por ejemplo que el evangelio editado de Juan no representa la opinión de ninguna persona en particular representa más bien la opinión de un grupo que sostenía cierta posición doctrinal específica ya para fines del primer siglo está claro que la tradición preservada en el evangelio editado de Juan es completamente diferente al resto de los evangelios es un mundo totalmente diferente con respecto a las enseñanzas apostólicas originarias como hemos visto si los apóstoles originarios en sus discursos originarios antes de que se escribiera ninguna carta apostólica y muchísimo antes de que se escribieran los evangelios sin ópticos y muchísimo más años antes que se escribiera el evangelio de Juan afirman a una sola voz que fue la resurrección lo que ensaltó a Yeshua que fue la resurrección lo que lo hizo Señor que fue la resurrección lo que lo hizo Masía que fue la resurrección lo que lo constituyó en tú eres mi hijo hoy te he engendrado como dice el salmo 2 porque ahora porque ahora viene la comunidad de cristianos de fines de siglo a presentar a un Jesús completamente diferente que no es declarado Señor y Mesías ni hijo de Dios en el momento de la resurrección sino que se hace ver como una divinidad como una deidad que pertenece al mundo de la eternidad y para nada del pueblo judío está claro que hubo razones de competencia con los héroes de los paganos y el Jesús judío está claro que hubo razones políticas para minimizar tanto como fuera posible el impacto judío dentro del mundo rumano que no quería saber nada de los judíos está claro que se trataba que estamos ahora ante una exaltada cristología juanina que no fue conocida por ningún apóstol originario ni siquiera por los que escribieron Marcos Lucas Mateo los cambios que experimentaron los que pertenecían a la comunidad juanina de fines del primer siglo y que responden a hechos particulares que ellos enfrentaron los empujaron a editar manipular reinterpretar y crear un Jesús no solamente no judío anti judío enemigo de Israel uno que vino a destruir el judaísmo y reemplazarlo por una nueva religión un nuevo pueblo y un nuevo Dios lamentablemente esta secta cristiana representada en la comunidad juanina se volvió el proto cristianismo se impuso sobre las demás y luego se establece como el cristianismo histórico que a partir de Nicea 325 constituye la marca generalizada del cristianismo tradicional pero esto señoras y señores no tiene nada que ver con el Yeshua judío que nosotros creemos y que nosotros enseñamos Yeshua el Mesías judío no es anti judío no está en contra de Israel Yeshua no estuvo en contra de los rabinos Yeshua no estuvo en contra de los sabios de Israel de sus días Yeshua estuvo en contra de aquellos que violando la ley se habían confabulado con Roma para hacer de Israel una desgracia entre los pueblos Yeshua nunca violó el Shabbat y nunca 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 pecó por presentarse como Mesías a su pueblo judío no es un pecado creer que uno sea el Mesías no es un pecado creer que alguien sea el Mesías de hecho Maimonides en su extraordinaria obra Misnet Torah dedica un capítulo entero a los reyes de Israel y establece y cito cualquier judío que no cree en el Mesías y que no espere cada día su venida no solamente niega a los profetas pero incluso la Torah dada por medio de Mosé porque es la propia Torah la que nos habla del Mesías y entonces Maimonides cita el texto que dice Dios tu Dios te hará regresar de tu cautiverio de entre todas las naciones donde te hubiese enviado y si tu esparcimiento fuese hasta el extremo de la tierra tu Dios el Dios tuyo te traerá desde allí te traerá desde allí te juntará en esta tierra la tierra que juró a tus padres que poseerías está clarísimo para Maimonides estas palabras de la Torah incluyen crípticamente todo lo relacionado con el Mesías que fue dicho luego por los profetas Maimonides vio al Mesías incluso en la profecía de Bilaam o de Balaam en lo relacionado con la estrella de Jacob que se iba a levantar en el futuro por tanto cualquiera que aplique para el oficio de Mesías no está violando para nada ni la Torah ni la ley de Israel si no cumple pues será un fallido Mesías pero no es una blasfemia decir a ni Masías nada de lo que Yeshua enseñó ni vivió ni dijo constituye alguna violación del Shobat no constituyen violaciones de ninguna de las leyes del Mesías no constituye mucho menos una blasfemia cuando Yeshua dijo a los que le juzgaban veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y algunos respondieron esa es una blasfemia eso es una edición cristiana posterior ¿por qué? por una razón básica en el cristianismo no en el judaísmo a diferencia del cristianismo no es considerado una blasfemia desear sentarse a la diestra de Dios eso no es una blasfemia de hecho el Talmud está repleto de declaraciones de grandes rabinos que deseaban ser premiados con sentarse a la diestra del trono de Dios una vez partieron de este mundo incluso hay un Midrash que habla de esto por ejemplo hay un Midrash que dice que cuando Abraham vio al Mesías sentado a la diestra de Dios se enojó se enojó y Dios le dijo ¿por qué estás enojado Abraham? y Abraham le respondió porque él trabajó mucho menos que yo y tú lo sentaste a tu diestra y a mí a la izquierda dice el Midrash es interesante dice el Midrash que para calmarlo y devolverle la paz Dios le dijo a Abraham Abraham mi amigo no olvides que yo estoy sentado a tu diestra claro si Abraham está a la izquierda ¿quién está a la derecha Abraham? Dios al reconocer eso dice el Midrash que Abraham se calmó y recuperó la paz de modo que decir sentado a tu diestra no es ninguna blasfemia ni siquiera el reclamo de ser hijo de Dios constituye una blasfemia en el judaísmo no es una blasfemia uno puede ver como el evangelio editado de Juan procura hacer creer otra cosa un judío que conoce el judaísmo sabe que hijo de Dios no contiene ninguna blasfemia el problema es cuando la frase hijo de Dios se interpreta en un contexto cultural diferente al judío ahí cambia el sentido completamente en conclusión hoy tenemos tres grandes eventos que coinciden en nuestras vidas el Shabbat Rosh Jodesh Iban inicio del tercer mes de nuestro anuario hebreo y el inicio del estudio del cuarto libro Moshe Bamidbar en el desierto este mes de Shabbat es el el mes donde recordamos que la Torah fue dada a nuestro pueblo judío y cada vez que llega el mes de Shabbat escucha esto cada vez que llega el mes de Shabbat se dan cambios muy profundos en el mundo si tenemos ojos espirituales para verlos en el mes en este mes de Shabbat se van a dar cambios muy profundos en tu vida en tus circunstancias si tú tienes ojos espirituales para verlos porque este es un mes de revelación este es un mes donde los ojos de la gente pueden ser abiertos de nuevo y esa es nuestra responsabilidad llevar esta gran verdad en nuestro corazón y sobre nuestros hombros y es por eso que he sentido un vivo deseo de hablar de este tema tan neurálgico y tan importante justo abriendo el mes de Shabbat porque este es el mes donde los ojos pueden percibir mejor las verdades de Dios el mes es como el arca del tabernáculo que tenía que ser llevada por personas que realmente cuidaran de ella de hecho de hecho dice nuestra para allá que los levitas no fueron incluidos en el censo se enumeran por separado después la Torah para este Shabbat nos cuenta que había tres clanes principales de levitas tres clanes los clanes son sub tribus son familias dentro de las tribus la Torah nos dice que había tres clanes principales de levitas los gersonitas los coatitas y los meroritas los de la tribu de merar los meraritas los gersonitas fueron encargados de cuidar los revestimientos del miscán la tienda sus revestimientos y algunas otras cosas más los hijos de coat los coatitas tenían a cargo el arca la mesa de la menorada los altares y así sucesivamente los meroritas se les dio autoridad sobre los tablones del miscán y varios otros accesorios los deberes de los tres clanes no eran exactamente iguales las cosas confiadas al cuidado de los de los coatitas eran lo más sagrado de todos los coatitas los los coatitas los hijos de coat tenían que llevar el arca que contenía los diez mandamientos escritas con el dedo de Dios la mesa la menorada y los altares tenían una santidad similar de hecho estas cosas eran tan sagradas que los mismos coatitas no se les permitía sacarlos de sus lugares siempre que el miscán debía ser desmontado y trasladado a un nuevo lugar en cambio los coatim primero tuvieron que cubrir estos objetos sagrados con revestimientos especiales los coatim no podían mirarlos los coatitas podían mirarlos ese es el nivel de santidad que tenían solo entonces los coatitas como eran levitas ok pueden ver y pueden levantar las cosas sagradas lo interesante de esta historia es que en la lectura de la Torah de la próxima semana el próximo sabat se nos da un detalle adicional sobre el proceso de desarmar el miscán para moverlo a un a un nuevo lugar presta mucha atención a esto y no lo pierdas por nada Moisés dio a los levitas seis carros tirados por bueyes en los que poner las diversas partes del miscán cuando tenía que ser movido de un lugar a otro puesto que como hemos visto hubo tres clanes principales de levitas cada clan debía haber recibido dos vagones para transportar las diversas partes del miscán que se les había asignado pero eso no fue lo que pasó eso no pasó los gersonitas nos dice la parasha de la próxima semana consiguieron dos vagones los melonitas consiguieron cuatro y los cuatitas que fueron acusados después encargados de transportar los objetos más sagrados cero no recibieron ningún carro de ayuda y esto aparentemente es contraindicado si hay seis vagones y hay seis tres clanes dos a este dos a este y dos a este los que tenían que llevar el arca no recibieron nada entonces si los objetos asignados a los cuatitas fueron tan sagrados que los coanín tenían que cubrirlos para que los cuatitas los tocaran directamente como iban a ser llevados a mano estos objetos sobre los hombros de los cuatitas después de todo cuando el miscán era movido oiga no era movido a la esquina cuando el miscán era movido eran millas de distancia millas de distancia no tiene sentido dar los carros primero y principalmente a los cuatitas para asegurarse que no violaran para nada la santidad de los objetos más sagrados que ellos tenían que transportar imagínate a los pobres cuatitas que recorren el desierto millas con el arca la mesa y los altares sobre sus hombros milla tras milla milla tras milla sobre sus hombros y los demás en vagones en carros tirados por güey sin embargo la Torah dice como si todos comprendieran por qué menos nosotros la Torah dice como si todo el mundo supiera por qué a los cuatitas Moisés no dio ningún carro porque ellos eran responsables de transportar los objetos más sagrados que les fue confiado y lo tenían que llevar sobre sus hombros lo que aparentemente fue fácilmente comprendido en los tiempos bíblicos para nosotros hoy día se perdió por qué aquí está la respuesta y aquí está la palabra de Dios para ti para ti en este día las cosas más sagradas tienen que recibir siempre un tratamiento más especial no importa cuál sea el tiempo y no importa cuál sea el esfuerzo y esto es así precisamente porque es lo más sagrado este es el riesgo con lo que es santo y eso es porque se exige el mayor respeto cuando estás parado frente a cosas santas la Torah dice estas cosas por ser las más sagradas no pueden ser llevadas por carros tienen que ser llevadas por tus propias manos por tus propios hombros el concepto de Mashiach es lo más sagrado que tenemos escondido en nuestra sagrada Torah Mashiach es el misterio de Dios el misterio de Moshe el misterio de los profetas porque toda toda la Torah y los profetas no hicieron otra cosa que hablarnos de Mashiach por tanto a Mashiach hay que tratarlo con mayor santidad y con el mayor respeto y todo esto que ha ocurrido alrededor de Yeshua es la demostración acabada de la importancia que tenemos de traerlo de vuelta a donde él pertenece traerlo de vuelta a donde él pertenece y todo esto que está pasando en nuestros días no es sino la evidencia de que algo grande está llegando al mundo donde todas estas manipulaciones ediciones y corrupciones sobre el Mashiach judío están siendo corregidas y los ojos de las naciones están siendo abiertos y los ojos de los ciegos están siendo despertados y la gran verdad de la redención final se hace cada vez más evidente delante de nosotros la ley del primogénito establece que él sea el que reciba doble porción de la herencia y doble honor hagamos esto de Yeshua traigamos a Yeshua del exilio a donde ha sido secuestrado y pongámoslo de nuevo donde pertenece y entonces se va a cumplir la palabra que él mismo dijo si yo fuese levantado a todos voy a atraer a mí mismo aunque el sentido Pashat esto seguramente significó para él cómo sería su muerte el sentido Zod estaba diciendo que cuando enseñemos la realidad de la vida de Yeshua a las naciones entonces todos judíos y no judíos van a correr hacia él lo van a abrazar como señor y como Mashiach y entonces la edad mesiánica será vista por todos y la esperanza de los profetas será alcanzada esta es la fuerza que nos mueve adentro del alma esta es la firme convicción que me hace levantarme todos los días temprano y feliz para buscar el rostro de Dios para estudiar su Torah y para hablar de estas cosas a las naciones este es el día de la restauración de todas las cosas hemos llegado al fin de esta edad presente el comienzo de la edad mesiánica está a la vuelta de la esquina con la revelación de nuestro justo Mesías Yeshua la paz sea sobre él y la paz sea sobre todo Israel y sobre toda tu casa feliz el pueblo que entienda esto feliz el pueblo que ahora más que nunca se una a Yeshua para vindicarlo entre las naciones y para traerlo de vuelta a donde él pertenece a nuestro noble pueblo judío Shabbat Shalom